Déjanos en los comentarios que personalizarías con este maravilloso proceso el cual emplea solamente jabón y un poco de pintura para realizar resultados o acabados totalmente diferentes de manera fácil, rápida y sencilla como todas las técnicas que aprenden nuestros estudiantes alrededor del mundo. Es el momento de comentar, darle like y ayúdanos a compartir con tu amigo Emprendedad.